¡Vamos a verlo! Ok, este es el tanque, un viejo tanque Esta es la segunda vez que me enfrento contra él en nivel bajo Porque, no sé si saben, pero este juego tiene una opción que se llama New Game Mass Que puedes comenzar la otra aventura, igualita a esta Pero ya tienes todos los niveles agarrados, todos los ítems, todos Me encanta esa opción Y es la opción utilizada para ver todos los finales del juego Este juego tiene un poco de finales, por cierto Creo que tiene 15 Y la idea es el X-Play y verlos todos ¡Ay, papá! ¡Ay, papi! Ok, no lo puedo atacar con relámpago, no lo puedo atacar, así que lo tengo que... Lo tengo que andar con puro pingazo ¡Yeah, huevo en anón! ¡¿Hasta la próxima vez! ¿Este es la próxima vez? ¿Riste una vez? ¡Más! ¡Marga, aquí está demasiado! ¡Tramp esa vez! ¡Vale, pero que carga! ¡Está violento! ¡Otra mano! ¡Hace falta otra! ¡Te preocupes! ¡Ya vas a morir! ¡Toma! ¡Ah, pero que carga demasiado! ¡Au! ¡Hay que meterles en la cabeza! ¡Sí, sí! ¡Este bicho ya está a punto de... de caer! ¡Toma! ¡Carga por el ciclón! ¡Ay, listo! ¡Ciclón! ¡Vamos a ver si es posible! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Le quité más o menos! ¡No, no, no estuvo mal hecho! ¡Vamos a ver si es posible! ¡Eh... ciclón! ¡Vamos a cargar Cronopor! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ah! Recuerdo que en la primera vez tuve problemas con ese muerto. ¡Ay! ¡Se murió! La noche... Vamos a engancharlo, ¿eh? Engancharlo, chico. Entonces... Listo. Si se dan cuenta, los juegos están hechos para que yo escape. Si me regreso... Todavía están ahí. O sea, que no es la gran cosa, pues. De hecho, me ven atrapada y no me capturen. O sea, me quedo parado y no me hace nada. De hecho, me voy a ir. Me voy a ir por aquí. Y hablo con... Con esto. Nada, nada. Aquí no pasa nada. Vean que no pasa nada, ¿eh? O sea, que no, no, no. Y esto otra vez, ¿eh? O sea, que no... No hay peor, ¿eh? Verga, igualita al INI. Bueno, ya voy cerrando. Ahí viene el canciller. ¿De dónde salió? Nadie sabe. Padre. Silencio, precisamente. El trono... El trono viene antes que tu... Deseos personales. Solo porque tengo un título no sirve que no soy una persona. No, no voy a leer este diálogo. Estoy cansado. Tío, como... No, vamos a ver. Vamos, Cronum. No, vamos esta vez. Ajá, pueden sí. Princesa Nadia. Yo sabía que iba a decir eso. No hay manera de que me agarre A ver, me voy caminando tranquilamente Y los burlo A ver, bueno, vámonos Una puerta Come on Pero no sabemos dónde nos llevará Vamos a ver ¿Quién le importa? Este lugar afecta Igualmente Ah, pero juegan, juegan Vaya ese culo Esto es completamente irracional Nos vamos Me fui pa'l coño Dios mío, ¿dónde estoy? Una nave espacial Verga, me cayeron a pingazo ¿Dónde andamos? A mí esta es mi parte del juego favorita Me encanta esto Esto es el futuro, la vaina Estamos en... De hecho Estamos en el futuro Miren, puros, puros muertos De amor Autogun Vamos a comprarlo Bueno, aquí hay un poco de objetos interesantes Ah, bueno, están, están por aquí Curado Pero igualmente tengo hambre Bueno, hasta aquí lo dejo Vamos a grabar Vamos a grabarlo Y hasta aquí Espero que le hayan pasado bien Si el video les gustó Suscríbanse Y denle like Voy a seguir subiendo Let's Play de Chrono Trigger Y vamos a ver todos los finales Así que Lo voy a dejar hasta aquí Porque Vamos a ver cómo va el video Demasiado largo 50 minutos Tengo que cortar Pegar Bueno, nos vemos pues Chao